¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les hablo oídeos. Estamos acá jugando un poquito de Streets of Rage. Vamos a ir a la FAT7 con Axel Stone nuevamente. A ver en qué quedamos. Ok, bro. No entiendo, amigo. O sea, ¿por qué Sheeva era malo y ahora le dice hermano? ¿Y por qué pelearon? O sea, si supuestamente eran buenos. No, no entiendo nada. Este game es una locura. Vamos a ir al tren. Quedan como 5 stage, por lo que puedo ver, más o menos. Ah, esto es en movimiento, así que debe estar épico, supongo. Oh, WTF. Para, para, para. ¿Qué? Oh my God. Ah, tiene que saltar, boludo. Ok. Amigo, no lo puedo agarrar. Ahí está, ahí está. Nice. El tema de saltar es un dolor de huevo, te digo, eh. Porque la animación es bastante rápida, en realidad. Es que nada. Por eso es complicada el tema. Es complicaduli. Otro más, boludo. Dale. Ah, tengo que ir avanzando yo, en realidad, por acá. Supongo. O no. Ok, llegamos. Para, para. Estos se pelean con la chuta, así que los voy a dejar ahí que se golpeen. Viola. Y vamos a agarrar un par sueltos. Este juego está súper fuerte, amigos. Le voy a bajar un poco el volume. Está. No sé, igual si el volumen del headset influye, o nunca subo, en realidad, si influye o no a... A lo que sería... La grabación en general. Así que vamos a ver que este le dé al chuta. Supuestamente la chuta esta debe estar re muerta, ¿no? O sea, ahí está. Ah, bueno, amigo. No te puedo creer. Pelea. Pelea con los otros, padre. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, no, padre. Pero, ¿por qué yo, amigo? Si tenés el lag celeste. El Francis. Dale, Francis. Póretela a 10. Ahí está. Sí, Francis. Nos vemos. Ok. Buah. Seguimos para adelante. Ah, tenemos que seguir, tipo, manejando las estaciones, no sé qué onda. Uy, amigo, estuvo re cerca eso. Lo malo de esto es que no hay pollo, nada. O sea, tipo, es literal... Literal nada. Uy, zafando. Zaffaroni. Ah, rip. Una HP ripiada. Bueno, me quedan 5. Vida extra en 6K. O sea que... Ahora vienen unas más. No llego a saltar, boludo. Ya estoy reaccionando un poquito lento, la verdad. Zaffaroni. ¿Otra vez? Ten. Pero, amigo, si ya... Uy, no, amigo. Tira granadas ahora a la chupa pija esta. Hacerte culear, negra de mierda. Ah, un pollito. Ok. No, no, no. Encima... No, no, no. Vos estás re loca, padre. ¿Vos querés que yo te recague a trompada? No, no, no. ¿Dos por uno? ¿No te parece un poco injusto, brother? Ah, bueno. Buah. El comisioner junto con la hija de remil puta esta, boludo. Buah. Ya va siendo hora de... El pollito. Bueno, estamos medio matados. Encima del comisioner yo no sé si... Igual le hago daño o no, pero... Creo que no, eh. Uy. ¿Otra bombita? Padre, dale, dale. Rompa los huevos. Sí, el comisioner también le tengo que reventar la vida, boludo. La re concha de su madre. Qué level injusto, padre, eh. Ok. Estel está muerta. Ah, listo. Tenemos que matar a Estel. Nada más el comisioner era tipo... De regalo. No hacía falta. O sea, no hace falta matar al comisioner en este level. Es el level 7. Ok. Curioso. Nice. Level 7. Adentro, padre. Lo vamos a ir dejando por acá, yo creo. Un level bastante cortito. 5 minutos de level 6, ponerle una cosa así. Ya saben, gente, que yo soy Bit. Como siempre les digo, play the game. Nos vemos.